Hoy quiero saludar a todos los araucanos desde la capital del país. Una agenda bastante apretada. Reuniones en los diferentes ministerios, gestionando recursos para el municipio de Arauca. Es importante lo que viene para nuestro municipio en temas de seguridad, en temas de inversión y en temas del fortalecimiento a la empresa privada. Contento porque aquí en Bogotá se nos han abierto puertas importantes para los araucanos porque hoy el gobierno nacional y varios amigos creen en esta propuesta política de Juan Cuenza y finalmente he iniciado a hacer llamadas hoy para invitar a grandes amigos a mi posesión el próximo primero de enero en las playas de Barrancones y ha sido fenomenal. Quiero invitarlos para que todos ustedes hagan parte de esta celebración. No van a haber invitaciones formales, no van a haber cartas, no van a haber palcos, no van a haber nada de esos temas. He llamado amigos para amigos artistas que me van a acompañar ese día y créanme que la nómina está de maravilla. Me acaba de enviar un video el primer artista que nos va a acompañar que va a cantar a la una de la tarde. Uno de los mejores artistas representativos de nuestra música llanera. Vamos a tener artistas de talla nacional, de artistas de talla internacional. Vamos a tener artistas locales y finalmente lo que vamos a buscar es reactivar la economía. Las personas que venden cervecita vayan allá. Les vamos a dar un lugar adecuado para que puedan vender su cerveza. No se les va a cobrar un peso. A los que venden comida vayan allá, preparen zancocho, carne asada, de todo en las playas de barrancones. El primero de enero del dos mil veinticuatro vamos a celebrar los araucanos porque va a ser la posesión del alcalde del pueblo con el pueblo. Nada de vallas, nada de palcos, nada de preferencias. Todos vamos a estar juntos celebrando la victoria del pueblo araucano y nada. Unos artistas de lujo. Realmente he empezado a llamar muchos amigos a los cuales un día ayudé y apoyé y hoy me están devolviendo la moneda, creyendo en esta propuesta política y nos vemos allá. El primero de enero. Ya el día lunes retorno a territorio después de haber cumplido toda esta importante agenda con importantes noticias en desarrollo y en proyectos que vamos a cofinanciar con el gobierno nacional, pero empezar a organizar el tema del gabinete, que ha estado mi equipo muy juicioso, pero también empezar a organizar la posesión que va a ser el próximo primero de enero en las playas de barrancones, como lo prometí en campaña, así lo estamos cumpliendo y para que vaya la gente a disfrutar. Vayan en familia, vayan en niños, con los niños, vayan todos los araucanos a gozarse una fiesta del pueblo y para el pueblo. Mil gracias por creer en mí. Mil gracias a mi equipo de trabajo que ha estado en territorio gestionando y transformando la realidad de Arauca y nada, mi compromiso es total y aquí les vamos a demostrar a la clase dirigente política cómo se gobierna, cómo se transforma y cómo vamos a convertir a nuestro municipio en un Arauca próspera y segura.